¿Qué estás haciendo? Esperando mi turno si me dejas pasar. Ahora no, mancharás el piso. Vuelve a limpiarlo, es tu trabajo. Te dije que te esperes. No esperaré. Ahora limpia el lugar por donde pasé. ¿Estás bromeando? No soy tu esclavo. No, hablo en serio. Limpia las manchas que dejé. Dejas manchas en todos lados. Ese es tu trabajo, no el mío. ¿Qué es lo siguiente que harás para que te odie aún más? Ignórame en lugar de odiarme. Así no estarás tan molesto. Hoy tenemos una multitud. ¿Entienden? Chicas, ustedes los aperitivos y los entremeses. Chicos, ustedes el plato principal. Y yo los postres, ¿está bien? Ya hay de los platos con aceite de oliva. También podemos hacerlos. ¿Verdad, Azra? Por supuesto. En cuanto a esa comida con aceite de oliva, quiero decirles que alguien de nuestro equipo intentó hacer algo anoche. Bueno, Zeng, las alcachofas quedaron deliciosas. Y la berenjena rellena también, pero este zucchini tiene demasiada azúcar. Para un primer intento, no está mal. Felicitaciones. Gracias, chef. ¿Cuándo los hiciste? Bueno, en lugar de perder el tiempo, decidí venir anoche y aprovecharlo un poco. Oye, bien pensado. Me parece que se ve muy bien. Gracias. Bueno, señoritas, aquí tienen los aperitivos y entremeses. Y para ustedes, muchachos, el plato principal. ¿Y las ensaladas, chef? ¿Las ensaladas? Yo puedo hacerla. ¿Tú? Sí, yo. Señora sabe lo todo. ¿Pero cuándo aprendiste a hacer ensaladas? Shhh. No hay que ir a la escuela para aprender eso, niña. No es lo que quise decir. Es un menú especial y la ensalada debe ser especial también. Dos pepinos y un tomate no te salvarán. ¿Sabes qué? La voy a preparar yo y el chef decidirá. Ninguno de nosotros quiere perder tiempo, ¿verdad, chef? Afortunadamente, alguien me enseñó a no perder el tiempo y jamás lo hago. Descuida. Perfecto, porque aquí nadie quiere perder su tiempo. Bravo. ¿Saben algo? Voy a sacarlos a ambos y no volverán a esta cocina y luego se quejarán porque no tienen trabajo en este lugar. ¡Vamos a trabajar! ¿Qué esperan? ¡Vamos! Sí, vamos. Sigue cortando la carne. Yo me encargo de los otros ingredientes. Será mejor que estés atento. Tú serás el próximo. Y eres mejor que los demás por mí. Azra y tú casi se agarran del cabello. Es muy amargada. Ya veo a qué te refieres. ¿Sabes qué? Creo que en verdad es muy molesta. Sí, lo es. Y estas diferencias van a seguir. Mejor ignórala. Es incompetente. Pronto la despedirán. ¿Y ahora por qué dices eso? Es incompetente. Porque ella es amargada. Es muy inteligente, pero insoportable. ¿Sabes qué? La mía es igual. Son tal para cual. ¿Conocías a ese idiota desde antes? Desafortunadamente. Es un poco molesto. Es un mimado. Lo hace a propósito. Su propósito es cansarme y hacer que renuncie. Bueno, eso lo dudo. Para mí, su problema es contigo. Creo que está siendo duro contigo. Porque definitivamente sí. Le gustas mucho. Yo creo que puede ser una señal de amor. No, no es así. Sé lo que quiere. No nos llevamos nada bien y quiere que me vaya. Ese es su único problema. Está bien. Supongo que tienes razón. Sí, Tariq. Sí, estoy bien. Estoy trabajando. Disculpa. No quería molestarte. Llamó para preguntar si aún sigues molesta conmigo. No, Tariq. Claro que no. De verdad, yo ya lo había olvidado. ¿De verdad? Me alegra mucho. Nos tomamos un café. ¿Café? Bueno, puede ser cuando salga de trabajar. Perfecto. Después que termine mi turno. Está bien. Gracias. Que tengas buen día. Gracias.